Faraón de Chicago, el bandeño Toda la raza que le gusta zapatearle macizo Al estilo de Faraón de Chicago, el bandeño se llama muchachos Para toda la raza de la Unión Americana Sigue a través de las redes sociales Y para toda la raza de sombrero Se llama y dice Eso es Faraón de Chicago La remaca de los caballos, papá ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh! Le manda la tortura con el disco Bajando a mi copa En vivo desde la Quinta Santana Cerro Veracruz Arriba Zapatíale, zapatíale Para que siga zapateando Al estilo del bandeño Paraos de Chicago A toda la raza que le gusta Agarrar la bailada con banda Comenzamos con más muchachos Ese le corta a Cuyo con más Pablo Porque en el sureste También se le zapatea Arriba, arriba Así suena el Compa Robert Paraos de Chicago El bandero ¡Vamos a Cuyo con más! 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 Ya se reventó el columpio, luego que ella se columpiaba Ya salía a flamar a los gustos, a la joven que llamaba Bienvenido, famido, lábido, y detrás de tus labios Componiendo el vestibido, y arreglándose el peinávido Y así cante el famido, lábido, el dolor de churrupe ¡Eso! Y con eso nos vamos hasta Guanajuato, compadre Así que parece que estamos bailando allá por la Maixía, Guanajuato Allá por San José de Pinos, arriba Guanajuato Arriba León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, chico Y arriba Jalisco Arriba Michoacán y su vez de cerros, chico Y arriba Chiapas Compadre Alejandro, Julián, perro El que quiera ser mi amigo, respeto se debe tener Buena silla, buen caballo, buena banda para correr Bienvenido, Fabio Navio ¿Dónde está su esposa, Nadia? Componiéndose el vestibio, y arreglándose el peinávido Y así cante el Fabio Navio, y el cordón de churrupe ¡Ele! Y sigue desapareando, mi compa ¿Para dónde, Chicago? Ya me respeté, tu primo ¡Ajá! ¡Animón! ¡Ay, nomás, compa! ¿Para dónde, Chicago, Luandeño?